Hola a todos, bienvenidos a ADE Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. ¿Saben ustedes cuáles son los retos en la docencia para la era digital? Para hoy nos acompaña la doctora Marina Krizkowski, quien es coordinadora de Tecnologías de la Información y Educación de la UNAM. Doctora, bienvenida. Muchas gracias Germán, gracias por la invitación. Para conocer más sobre la trayectoria de la doctora, vamos a una breve cápsula. Marina Krizkowski Laxague es licenciada en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cursó la maestría en ciencias con especialidad en investigación educativa en el área psicolingüística en el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF. Es doctora en ciencias con especialidad en investigación educativa en el área psicolingüística en el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF. Ha trabajado en diversos proyectos de alfabetización digital, investigación y desarrollo de materiales didácticos para la enseñanza de la lengua y de las matemáticas, así como en la formación de docentes en educación básica. Se desempeñó como jefa del Departamento de Formación en TICS de la UNAM. Actualmente está a cargo de la Coordinación de Tecnologías para la Educación Habitat Puma de GETIC-UNAM, en donde se dedica al desarrollo de materiales, investigación y formación de docentes en el uso de la tecnología como herramientas de apoyo a la enseñanza para los niveles medio superior y superior. Como ven, la doctora es experta en el tema educación y tecnología. Doctora, para iniciar esta charla, cuéntenos un poquito qué es lo que hace la Coordinación de Tecnologías de la Información de la UNAM. Bueno, la Coordinación de Tecnologías para la Educación es un área dentro de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM y nuestra principal actividad o nuestra misión es formar a toda nuestra planta docente en el uso de la tecnología como herramienta para la enseñanza, con un propósito que es desarrollar las habilidades digitales que nuestros estudiantes requieren, tanto para el aprovechamiento académico como para su futura inserción profesional. Entonces, básicamente tenemos un proyecto muy fuerte de trabajar con nuestros profesores para que saquen provecho de la tecnología en pos de los alumnos. Nuestro público, digamos, meta son los alumnos, pero consideramos que los profesores son el eje clave de cualquier acción que se quiera hacer para mejorar la formación de los estudiantes. En esta parte, doctora, ¿cómo o cuáles son los principales programas de formación que tienen los docentes? Es decir, la tecnología avanza de manera rápida y vertiginosa y obviamente tienen que estar actualizándolos constantemente. Bueno, antes que eso hay que hacer como una aclaración. La UNAM es muy grande. Nuestra planta docente es de alrededor de 39 mil académicos. Entonces, una sola dependencia no puede abarcar la formación integral de los profesores. Entonces, hay muchas iniciativas de formación en diferentes líneas y la que a nosotros nos ocupa es la integración de la tecnología como herramienta para la enseñanza en un sentido de primer desarrollo de habilidades digitales. En ese sentido, nosotros trabajamos con todas las escuelas y facultades de la universidad. De forma colaborativa vamos creando los programas que se necesitan en cada contexto. No es lo mismo un profesor de bachillerato que un profesor de licenciatura o de posgrado. Y con cada entidad vamos como definiendo las líneas de acción y desarrollando la oferta que se requiere. Trabajamos básicamente diseñando talleres, diplomados, microtalleres, que son cosas muy cortitas. Y, digamos, lo hacemos en colaboración con las dependencias. Y siempre en un formato semipresencial, porque nosotros consideramos que con la tecnología en particular la única manera de desarrollar habilidades digitales es usarlas y lanzarse, digamos. Hacemos siempre una como analogía con lanzarse al agua y aprender a nadar. Entonces, en ese sentido, pues el formato semipresencial hace que nuestros profesores se vayan acercando acompañados, pero también viviendo una experiencia en línea. Y esa experiencia en línea los obliga a desarrollar habilidades. Del mismo modo que si yo me aviento al agua, pues voy a tener que hacer algo, ¿no? Para poder hacer cosas ahí en ese entorno. Originalmente esta coordinación se llamaba Habitat Puma. Por esa analogía entre cuando el hábitat en el que estás te impone ciertas restricciones o ciertos desafíos, pues desarrollas habilidades para adaptarte al entorno. Y nosotros consideramos que si la tecnología empieza a formar parte del entorno de aprendizaje, pues todos vamos a tener que desarrollar las habilidades digitales necesarias. Y en ese sentido hablamos de la inclusión digital en primer término, ¿no? Y después, pues un paso más allá que es en el ámbito académico, pues se requieren habilidades para poder realmente hacer un uso de la tecnología que promueva el aprendizaje. Doctora, desde su perspectiva, ¿cuál es la habilidad que necesita un profesor en este nuevo contexto de las tecnologías? ¿O qué habilidades, no? Creo que hay muchos marcos internacionales que también reflejan eso. Pero, ¿cuál es más o menos a grandes rubros las características que debe tener? Mira, la verdad es que, sobre todo en el nivel medio superior y superior, tenemos un desafío muy importante, que es integrar aquellas tecnologías que son fundamentales para el aprendizaje de cada disciplina. Y por otro lado, aquellas tecnologías que ya son parte de la actividad profesional, ¿no? No podemos formar odontólogos, ¿no? Que en esta época que no sepan usar la tecnología especializada que van a tener que usar en el campo laboral. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que saber utilizar la tecnología en todo el, digamos, el abanico que implica el proceso de tratamiento de la información. Entonces, un profesor necesariamente tiene que saber qué son, para qué sirven, qué posibilidades tienen esas tecnologías, pero sobre todo, cómo integrarlas didácticamente. No basta con ser usuario. De hecho, hay muchos profesores que son buenos usuarios de la tecnología, pero eso no se traslada automáticamente a pensar, bueno, cómo estas herramientas me pueden ayudar a que mis estudiantes aprendan. Entonces, creo que el núcleo de las habilidades tienen que ver con la integración de la tecnología en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se llama dentro de la pedagogía el uso mediado de las tecnologías, ¿es correcto? Sí, 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 sí. Y, bueno, para ser más específico, digamos, es un uso didáctico, porque cada disciplina tiene sus propias condiciones didácticas. Hay cosas generales, por supuesto, que se comparten, pero no es lo mismo aprender matemáticas que aprender historia, ¿no? Y el tipo de herramientas que se involucran son distintas. Entonces, en ese sentido, un profesor, a lo mejor no tiene por qué ser experto, ¿no? Muchas veces les decimos, realmente con que conozca las posibilidades de la tecnología, las cosas más instrumentales, técnicas, seguro los estudiantes se las van a resolver. Pero lo que los estudiantes no saben es aquello que nosotros, como docentes, podemos enseñarles, por ejemplo, que es el tratamiento crítico de la información. La capacidad de discernir en este mundo digital repleto de información, cuál es aquella información que yo puedo usar para aprender. Y eso, los profesores, son los, digamos, los ejes clave para poder trabajar con los estudiantes. En esta parte, doctora, el uso del internet y ahora la computación, pues evidentemente tenemos ya un mar de información, plataformas, recursos. ¿Cuál sería la recomendación para los docentes para ubicar o saber discernir qué información le puede ayudar al aula o qué información a veces le llaman hasta fake, ¿no? De repente que hay mucha basura y hay algunos conceptos como que ya estamos cargados de información, ¿no? Tenemos una infoxicación, le llaman. Exactamente. Bueno, nosotros trabajamos en diplomados acerca de eso, ¿no? No es algo que se pueda aprender en un ratito, pero básicamente uno tiene, digamos, la generación que ahorita es docente, tiene muchas habilidades en la evaluación de la información que provienen del mundo impreso y que son muy útiles, pero hay que trasladarlas y adaptarlas al mundo digital. También hay muchos repositorios institucionales que ya hicieron ese trabajo de selección y que nos pueden servir para decir, bueno, por ejemplo, la UNAM tiene la red universitaria de aprendizaje donde se catalogan recursos educativos que uno ya sabe que si están ahí es porque tienen un respaldo institucional. Entonces, esas son como buenas pistas, ¿no? Para decir, en lugar de buscar así en Google Aztecas, pues está Google Académico, por ejemplo, ¿no? O están los repositorios institucionales. Y por otro lado, pues siempre hay que mantener un espíritu crítico frente a la información que uno encuentra. Distinguir noticias falsas de noticias verdaderas, siempre hay que buscar la fuente original. Siempre hay que consultar de cualquier recurso, de cualquier artículo, sus referencias. Entonces, esto que nosotros trabajamos con los profesores, lo hacemos en situaciones donde ellos viven como alumnos, lo que después le van a enseñar y proponer a sus propios estudiantes. Entonces, es complejo, se requieren muchas variables que van más allá de lo digital para ser capaces de discernir cuál es la información que sí se puede confiar. Pero básicamente tienen que checar un respaldo institucional, referencias. Yo puedo escribir y decir cualquier cosa, pero ya si me piden que lo sustente, que lo argumente, que le ponga referencias de dónde lo tomé o de dónde saqué mi información, pues ya se me hace más complicado decir una mentira. Comparar varias fuentes, eso es importante. Porque, pues sí, si me quedo con lo primero que leo, si no tengo esta visión crítica de ver de dónde salió esa información, qué tan creíble es el medio que estoy consultando, pues me voy a quedar con lo primero que encuentre. Y eso no es una buena idea en este mundo de, ¿cómo dijiste? Infoficaciones, estamos ya demasiado informados. Pero fíjate que yo creo que más que demasiado informados, tenemos demasiada información disponible. Así es. Pero a veces estamos desinformados en ese contexto. Amigos, estamos platicando con Marina Krizkowski, que es coordinadora de Tecnologías y Educación de la UNAM. Regresamos. Estamos de vuelta en ADE Educativa. Recuerden que estamos platicando con Marina Krizkowski, que es coordinadora para las Tecnologías de la Educación en la UNAM. Doctora, hemos platicado sobre los retos que tienen los docentes en esta era digital, pero ahora los alumnos, que es la otra parte, que además en estas brechas como vemos generacionales, millennials, los centinellians y ahora la nueva generación alfa, que son las nuevas formas de cómo ellos consumen la educación, ¿qué es lo que hace la UNAM en este tema para poder también mediar y apoyarlos en que hagan un uso correcto de la tecnología? Sí, bueno, te decía que nuestra misión es desarrollar habilidades digitales en los estudiantes, pero a través de los profesores, ¿no? Porque, bueno, también porque tenemos 350 mil estudiantes, ¿no? Sí, sí. Y es complicado. Pero una de las cosas que hacemos ya hace ocho años es diseñamos un instrumento de diagnóstico que se llama ticómetro, como si fuera un termómetro, pero de tecnologías, de tic. Y con ese instrumento diagnóstico nosotros evaluamos cómo llegan los chicos a nuestro bachillerato, fundamentalmente, alrededor del acceso y el uso que hacen de la tecnología. O sea, ¿qué nivel de acceso tienen y qué saben usar? Hicimos el instrumento a partir de revisar estándares internacionales, lineamientos nacionales y revisando, pues, qué cosas podrían haber abordado en la educación previa, en la educación básica. También internacionalmente, ¿qué se espera de un chico de entre 14 y 15 años alrededor de la tecnología? Y, bueno, a través de ese diagnóstico lo que hemos constatado es que sí tienen muy buen manejo instrumental de la tecnología, pero, digamos, como el tema donde más dificultades observamos es en el procesamiento de la información. Es decir, todo aquello que tiene que ver con no solo consumirla, sino procesarla, transformarla. Y ya no nos metimos con la creación de contenidos, que sería como el estadio más interesante, ¿no? Pero a nivel de procesamiento de información tienen serias dificultades. Lo que nos habla de, bueno, sí serán nuestras generaciones millenials, etcétera, la seta de zombi que también se les pone. Pero, si bien para ellos es natural, obviamente nacieron en un mundo con tecnología, ¿no? Entonces, la dan por hecha. Pero eso no significa que sepan utilizarla y menos para el aprendizaje. Entonces, bueno, este diagnóstico nos ha servido mucho, primero para desmitificar este asunto de los chicos traen el chip integrado, son nativos digitales y entonces... Lo que hay que hacer es ponerles un chip educativo. Exacto. Pero, porque eso le asusta mucho a los profes, ¿no? Dicen, es que no, ellos saben mucho más que nosotros y yo qué voy a hacer con tecnologías y... Sí, saben, en muchas cosas se les hace natural, entonces le das cualquier tipo de dispositivo y lo exploran, ¿no? Y a un profesor mayor le das un dispositivo y le da miedo, ¿no? Para sacarlo de la caja. Pero esa naturalidad con que enfrentan el uso de estos dispositivos no es automáticamente un uso profundo, un uso, sobre todo esto, un uso crítico de la información, un uso de procesamiento de la información para saber qué hacer con ello, ¿no? Entonces, este diagnóstico es muy, muy útil y nos ayuda a orientar la formación de profesores. Por otro lado, para los estudiantes, la UNAM tiene en distintas dependencias desarrollo de muchos recursos que están en la red universitaria de aprendizaje, que están disponibles. Los chicos por su propio pie no van a entrar, ¿no? Esta es una tarea del docente de decirle, bueno, a ver, vamos a... Si vamos a usar recursos, los vamos a buscar en un lugar, como te decía, en un repositorio institucional. Pero a esa red universitaria contribuye todo a la UNAM, ¿no? No es algo que haga solamente la DGTIC. Y, bueno, hay distintas iniciativas respecto de los estudiantes. Y también tiene mucho que ver, pues, la capacidad que tiene la UNAM, que no es realmente mucha, de dotar de la infraestructura que se necesita. Y como decías, ¿no? La tecnología avanza muy rápido y hay que estar cambiando y hay que estar actualizando. Entonces, pues, bueno, se hace un esfuerzo muy grande por tener disponible la tecnología para el aprendizaje. Doctora, en esta parte, la tecnología en México y el uso mediado de las tecnologías o programas de formación, que evidentemente la UNAM y otras universidades en México, pues, han desarrollado programas muy exitosos o de amplias coberturas. Pero si nos vamos un poco a la historia y platicamos, a lo mejor, de algunos otros programas que han sido parte de incorporar el uso de las tecnologías como Enciclomedia, Habilidades Digitales, Aprende. Ustedes, ¿cómo percibieron estas políticas, sobre todo desde básica? Porque evidentemente cuando llegan a media superior y a superior, pues, hay un rezago o hay mucha información o hay que trabajar muy específicamente algo. Mira, este, ay, yo creo que me hiciste una pregunta difícil. Porque yo lo que percibo principalmente es como se han hecho muchísimos esfuerzos en educación básica, pero tenemos un problema de discontinuidad, ¿no? Que se hace un esfuerzo, se detiene. Se hace otro esfuerzo y se detiene. Y eso, en cualquier ámbito de la educación, pues, es contraproducente porque genera más problemas que soluciones, ¿no? Sin embargo, yo te podría decir que a estas alturas, este, para muchos maestros de educación básica de nuestro país, en nuestras escuelas públicas, ya la tecnología no es un tema de miedo, ¿no? No es el mismo tema de hace, no sé, 30 años que decían, nos van a, nos quieren reemplazar por computadores. Yo creo que es... Por robots, ¿no? Ajá. Bueno, ahora vienen otra vez los robots y otra vez se desata el mismo, la misma discusión. Pero yo creo que en términos de nuestros docentes, ya saben que no los va a reemplazar la tecnología, que es algo que hay que, de alguna manera, integrar, ¿no? Nosotros en esta coordinación empezamos hace 10 años y en estos 10 años ese cambio yo lo he visto en la propia universidad, ¿no? Ya no hay nadie que te diga, no, eso no sirve para nada. Bueno, el tema, bueno, es que es un tema muy profundo de cómo hacemos para que la tecnología sea una herramienta que realmente provoque aprendizaje y no genere dificultades, ¿no? Porque es una tecnología compleja, entonces tú no puedes llegar a una escuela, poner unas computadoras e irte, porque en poquito tiempo se va a dejar de funcionar, al primer obstáculo se va a dejar de usar. Entonces, si no está hecho todo un acompañamiento técnico y un acompañamiento pedagógico realmente de largo plazo, es bien difícil que estas tecnologías penetren en la escuela. En nuestras escuelas, que además tienen otro conjunto de necesidades, problemas, etcétera, entonces, pues es difícil, es difícil que penetren y es, digamos, en el momento en que dejó de haber el soporte técnico, por ejemplo, o sea, da por hecho que se acabó el programa. Entonces, pues sí, la falta de continuidad de los programas hace que no den muchos resultados y que mucha de esa tecnología que se ha repartido hasta ahorita no, pues no se le vea el provecho que se esperaba. En este tema, doctora, como usted lo ha comentado, evidentemente es un reto muy grande, porque atender a un número, más de un millón de docentes de todo el país, en localidades distintas, imposible prácticamente, todavía tenemos algunos rezagos en conectividad, cuando hablamos ya de internet y que tenemos estos retos, y que en otros países hicieron algunos esfuerzos que han sido renombrados y exitosos, como el Plan Ceibal en Uruguay, algunas otras experiencias como en Colombia, ¿no? Colombia TIC, que también tuvo un buen componente, Argentina, que también han hecho, pero evidentemente los sistemas educativos, pues no son de las mismas magnitudes ni de las complejidades per se de tener un país tan grande. En esta parte, ¿la UNAM participa en algún proyecto directamente para vincularse con los profesores de media superior o hacia la sociedad, o todo es exclusivamente para sus alumnos? Mira, la UNAM ha participado desde hace muchísimos años en diversos proyectos, si recuerdas Red Escolar, Red Escolar fue coordinado durante muchísimos años por gente de lo que entonces era la de GESCA, que ahora es de GETIC, donde yo trabajo, incluso yo personalmente participé en proyectos para Red Escolar, ¿no? También participamos en el ciclo medio. En distintos momentos, este... Y que fueron proyectos que trabajaron mucho en contenidos, ¿no, doctora? Sí, pero de distinto enfoque. Por ejemplo, Red Escolar era diseñar proyectos colaborativos en los noventas, ¿no? Ahora se habla de lo colaborativo, pero en los noventas hacíamos proyectos colaborativos para chicos de todo el país, ¿no? Siempre se le criticó a Red Escolar el alcance, digamos. No todas las escuelas tenían un aula de medios. El aula de medios requiere de una organización de la dinámica escolar para que todos los chicos pasen por el aula de medios. Y, bueno, ahí nos encontramos con muchas dinámicas entre maestros, directivos, etcétera. Más que el aula de medios requiere un acompañamiento técnico, ¿no? Después, en ciclo media se centró en los contenidos más que en el desarrollo de proyectos. Yo creo que en ciclo media fue el proyecto que tuvo más impacto en el sentido de que equipó más aulas. Porque la lógica era distinta, era una computadora y un cañón por aula, y un pizarrón. Pero era un pizarrón inteligente, hay que decirlo también, ¿no? O sea, tenía ciertas características para la época. Para la época era muy, si quieres, muy vanguardista, ¿no? Yo tengo mis asegúnes con los pizarrones electrónicos, porque digo que sí son, pues son interesantes, pero son muy caros, ¿no? Necesitan más acompañamiento tecnológico, y entonces, cuantas más variables pones en el tapete, pues es más difícil acompañarlos. Sin embargo, sí realmente se equiparon, no sé, 160 mil aulas en el país, es un montón. Después se cambió la lógica y se trató de hacer algo de un dispositivo por niño. Y, bueno, pues eso es terriblemente difícil, ¿no? Entonces, bueno, primero vino habilidades digitales para todos, pues mi compu MX, mi tableta. Y después aprende en sus últimos años, volvió como a las aulas, ¿no? Más que al uno a uno. Entonces, no hay una receta, menos para un país complejo como México, ¿no? Entonces, si es el plan Seibal, sí, pero Uruguay debe ser del tamaño de… Tiene tres millones de habitantes. Sí, no sé, ni de Tlaxcala, o sea, este… Y, bueno, ahí, en ese contexto, pues tenía mucho sentido el uno a uno. Y, además, hicieron un uno a uno de adeveras, ¿no? Todos los niños de escuela pública tienen un dispositivo. Bueno, doctora, muchas gracias. Amigos, estamos platicando con la doctora Marina Krizkowski, que es coordinadora de Tecnologías para la Educación de la UNAM. Recuerden nuestras redes sociales, ADE Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook y Twitter. Continuamos. Estamos de vuelta en ADE Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. Recuerden que estamos platicando con Marina Krizkowski, que es coordinadora de Tecnologías para la Educación de la UNAM. Doctora, nos has dado ya una plática de lo que hace la UNAM en el tema de habilidades para los docentes y también para los chicos. Y hemos platicado también sobre los retos que ha habido en políticas públicas por tu amplia experiencia que has tenido. Ahora, hemos transitado entre la infraestructura, los contenidos y los modelos pedagógicos, ¿no? Se habla de Educación 1.0, 2.3, estamos en 1.4. Y, además, hablamos también de la Cuarta Revolución Industrial, que lleva consigo también otros componentes donde ya una vuelta hacia lo digital es inminente. Ya estamos prácticamente 100%. ¿Cuál es tu perspectiva de todas estas experiencias que tienes? Primero, por haber trabajado con proyectos de política pública para todo el país. Y ahora que estás desde esta parte en la UNAM, ¿cómo han visto este cambio prácticamente de toda la tecnología? Bueno, mira, creo que los cambios son evidentes y no hay más que reconocerlos, ¿no? No podemos estar ni a favor ni en contra. Sí creo que la tecnología ya es parte de muchas de nuestras interacciones sociales, ¿no? Y entonces, pues ya tienen que ser parte de nuestra educación, no hay vuelta atrás. El asunto es que creo que hay que ponerle como pisar el freno y empezar a evaluar de verdad qué cosas queremos que se integren a la educación porque son productivas para la educación, para el aprendizaje. Por ejemplo, en cualquier ámbito que tú te encuentres se discute que, bueno, la punta de la tecnología en este momento está en el Big Data, el Internet de las cosas, la analítica, etc. Y yo creo que nuestra función como educadores en cualquier trinchera que estemos es decir, bueno, sí, eso existe, pero ¿de eso qué nos sirve? ¿Qué sí queremos integrar? Porque no todo lo que sirve para la industria tiene por qué servir para la educación, ¿no? Ahorita hablabas de la Cuarta Revolución Industrial, sí, claro que sí, pero no todo lo que la industria requiere es provechoso en la educación. De hecho, en la educación hemos, digamos, sufrido, entre comillas, no sé si te acuerdes, pero bueno, en la industria se impusieron los programas de calidad total y ya fueron a la educación. Los ISOs 9000 y todas esas certificaciones. Ajá, y lo trataron de poner en la educación, dices, no, la verdad no. La educación no es un producto que se venda como un zapato. Creo que esta reflexión es la que necesitamos hacer antes de dejarnos como invadir por estos requerimientos y sobre todo por el desarrollo veloz de la tecnología. Yo creo que la educación es el ámbito donde sí podemos hacer pausas, ¿no? Se necesitan pausas para aprender, pausas en el sentido de tiempos, de procesos y no de la velocidad de la fragmentación propia de la tecnología. Entonces, sí hay cambios, hay cambios que son innegables. La industria está revolucionada, los puestos de trabajo van a cambiar, no sabemos cuáles van a ser. Pero eso no necesariamente hay que trasladarlo al ámbito de la educación. Me refiero, por ejemplo, el Internet de las Cosas, pues es un desarrollo tecnológico que le conviene a las empresas, ¿no? Pero tenemos que pensar para qué queremos estar conectados con todos nuestros aparatitos. O, bueno, el marketing se basa en nuestras huellas digitales, ¿no? Cada vez que das clic en algo, dejas una huella que Google sobre todo la aprovecha para después presentarte productos, publicidad, etc. Eso es trasladable a la educación. Hay gente que dice que sí, que está fascinada, ¿no? Porque le podrías entregar al alumno en el momento preciso el contenido. Pero eso es pensar que la educación es un producto y que yo lo único que tengo que hacer es entregarte un contenido. Y para mí el aprendizaje es resolver un reto frente al cual yo me transformo porque lo tengo que resolver y no tengo todas las herramientas para hacerlo. Y a lo mejor, si a mí me entrega siempre más de lo mismo, que es lo que yo siempre consumo, pues no voy a aprender. Entonces, sí, creo que necesitamos mucha reflexión antes de tomar decisiones, sobre todo de política pública, porque además este mundo tiene una energía finita. Los recursos son finitos y para que algunos tengan su reloj, su cafetera, su coche, su televisión, todas sus luces conectadas y las prendas desde su dispositivo, tiene que haber mucha gente con muy malas condiciones de vida porque no hay una cosa de recursos infinitos que se puedan multiplicar. Entonces, pues sí, creo que el papel de la educación es tener un ojo crítico sobre estos avances, porque la tecnología también avanza por el desarrollo industrial. Los desarrollos tecnológicos en general han venido del comercio y de la guerra. Entonces, bueno, sí hay que tener un poco de cuidado, ¿qué de eso incorporamos, qué de eso promovemos? Ahora, hay algo muy importante, doctora, que usted ha comentado. La tecnología para un fin social, me parece que ese es un punto también importante. Efectivamente, la UNESCO en mes de mayo reunió a muchos ministros para hacer este famoso consenso de Beijing, donde hablaban de inteligencia artificial, pero que no perder de vista que la educación o que la inteligencia del hombre es todavía mayor que la misma inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo transitar hacia esos modelos, sobre todo desde la UNAM? Porque hay muchos jóvenes que vemos que están participando en certámenes internacionales de robótica, pero ¿cómo hacemos que esa tecnología vaya a utilizarse con un fin social? Yo puedo hablar de intenciones, ojalá pudamos hacerlo. Mira, ayer escuchaba en Radio UNAM al director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, que decía que el papel de la universidad como institución es el de ser un poco un papel incómodo, que es el de poner el ojo crítico sobre las cosas y no tratar siempre de pensar sobre lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, no solo en el ámbito de la educación, pero digamos el papel de la universidad es plantear problemas, plantear preguntas. Los grandes retos. Los grandes retos, es decir, a mí personalmente me preocupa mucho la sustentabilidad y lo que ya le hicimos a este planeta, no lo que le estamos haciendo, sino lo que ya le hicimos. Entonces, yo creo que eso tiene que ser un punto de reflexión sobre hacia dónde llevamos la tecnología, por un lado, y por otro, la tecnología debería servir para resolver problemas sociales importantes. Si tú me dices que con un desarrollo tecnológico vamos a lograr que el agua sea un derecho cumplido para todos, pues va, ¿no? Depende a qué costo, ¿no? Pero va. Pero si me dices que es fantástico que todos mis dispositivos se puedan conectar, pues yo ahí sí me pongo a pensar, está bien, sí es posible, pero ¿para qué? Siempre el papel de la universidad y en general de la educación debe ser plantear los retos, cuestionar y ver más allá, ¿no? Y yo creo que en este mundo no es aceptable la desigualdad que tenemos. No es aceptable de ninguna manera la destrucción que hacemos de nuestro propio piso, digamos. Entonces, pues eso es lo que nos toca hacer, ¿no? Este, cuestionarlo y en términos ya más concretos es decir, bueno, tratar de pelear contra la desigualdad, ¿no? Yo creo que la educación es el espacio donde esa desigualdad se puede transformar y es un espacio que si uno se lo toma en serio, realmente la escuela podría ser el lugar donde se abren los mundos posibles que socialmente no todo el mundo tiene acceso. Si tenemos eso en mente, pues tendríamos que en función de eso elegir, ¿no? ¿Qué caminos, qué tecnologías, para qué? A lo mejor no una para cada quien, pero sí un espacio importante de reflexión sobre para qué sirve la tecnología. Insisto, yo creo que el fin social tiene que ser el fin más importante de cualquier acción educativa. En esta parte también, pues se ha planteado una serie de metas a partir de organismos internacionales en atender la pobreza, la propia salud y muchos de los grandes retos que tenemos a nivel global y a nivel sobre todo del país México que también tenemos grandes retos. Pero en esta parte, si hacemos un análisis en lo que hemos venido transitando entre tecnología y desempeños de la educación, pareciera que hace falta un componente que sería vincular la tecnología con lo educativo porque creo que en esta parte usamos la tecnología, pero evidentemente si vemos estadísticas de INEGI o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues la usamos para entretenernos, no para educarnos. Sí, básicamente. Mira, quiero retomar lo que dijiste antes y es que se le ha apostado en la infraestructura, los contenidos, donde no se apuesta nunca es en la gente. Que se haga un uso educativo y que se haga un uso reflexivo y que se use la tecnología o lo que sea para aprender depende de la relación que el docente establece con sus estudiantes, desde el preescolar al posgrado. Entonces, si tú te fijas en nuestra historia, por lo menos en la reciente, en la educación, no se le apuesta a los profes. Cuando uno dice, híjoles, más de un millón en educación básica, pues no, mejor hacemos contenidos digitales, libros de texto, recursos, porque enfrentar lo que significa de verdad formar un millón de personas es un reto, no sé, inimaginable, pero de poder se puede. El tema es que habría que pensar en que es el vínculo entre las personas lo que le da sentido a los contenidos y es el vínculo que establecen las personas lo que permite aprender. Si yo tengo un maestro que con trabajos, ¿no?, este, lleva, por ejemplo, en educación básica, pues lleva todos los libros de texto que le llegan, ¿no?, y bueno, va con este, con este, y no le da tiempo de hacer mucho más. En cambio, si tengo una comunidad de maestros que se organizan, que generan entre todos un proyecto para su escuela, porque su escuela tiene determinadas características, se genera otro ambiente y los niños viven otra, viven otra escuela. Lo mismo pasa en la universidad, ¿no?, o sea, no importa la edad, este, el tema es que el aprendizaje es una cuestión, sí, individual, porque finalmente soy yo la que tengo que aprender, pero es una cuestión que se da en una relación, en una relación entre alumnos, con el maestro o la maestra y con el contenido. Y en el contenido puede haber tecnología o puede haber, bueno, puede haber muchas tecnologías, no solo digitales, ¿no?, si usamos, este, piedritas también es tecnología. Y no se le apuesta a eso, yo creo que es una deuda enorme, ¿no? Les hemos echado a nuestros, sobre todo a nuestros maestros de educación básica, reforma tras reforma, este, ahora viene este nuevo plan, ahora vienen estos nuevos libros y se los damos con una semana de anticipación. Entonces, hay que apostarle a la gente. Perfecto, doctor. Muy bien. Amigos, recuerden que estamos platicando con la doctora Marina Kraskowski, que es coordinadora de tecnologías para la educación y la comunicación. Continuamos. Estamos de vuelta en ADE Educativa. Estamos platicando con Marina Kraskowski, coordinadora de tecnologías para la educación de la UNAM. Doctora, hemos platicado sobre los retos que tenemos en tecnología educativa o cómo vinculamos que finalmente la tecnología sea un proceso de cambio, fundamentalmente orientado a las personas. Me parece que en este sentido y en esta casa de estudios, en esta casa, propiamente no de estudios, se genera conocimiento que ha sido la telesecundaria. Sí, claro. Que ha tenido un proyecto, además, muy importante, actualmente más del 20% de la matrícula de secundaria todavía tiene acceso a la telesecundaria. Y se realizan proyectos que además están vinculados con la comunidad para tener, pues, un septentario, pues, tener también su panadería, radios comunitarias. Me parece que esta transformación con la tecnología puede llevarnos hacia un México con mejores niveles de atención. Por supuesto. Yo en el bloque pasado hablaba de los problemas de la tecnología, pero también tiene cosas maravillosas. Yo sí creo que si le apuestas a la gente y a la comunidad y al trabajo, por supuesto los niños tienen que aprender contenidos disciplinares, etc. No me peleo con eso, pero cuando tú generas un proyecto en la escuela y hacia la comunidad, todos esos contenidos disciplinares se resignifican. Y la tecnología sirve muchísimo para hacer esas cosas. La tecnología te sirve, por ejemplo, para comunicarte. Yo recuerdo hace unos años tuvimos una experiencia trabajando con niños de la Ciudad de México con niños de una comunidad rural indígena y los conectábamos por videoconferencia, ¿no? Y entonces, pues, fue fantástico, ¿no? Porque, pues, porque se conocieron, porque pudieron platicar y porque los niños de allá les enseñaron a los de acá cómo se decían algunas palabras en la lengua indígena de allá. Digamos, hay cosas fantásticas de la tecnología. Otro uso fantástico es poder recuperar todas nuestras lenguas indígenas en audio, primero para preservarlas, para difundirlas, para que otros las aprendan. Y eso es algo que no se puede hacer sin tecnología. Hay muchas cosas que no se podrían hacer sin estas herramientas. Esas son las que tienen que volverse fundamentales. aquellas que nos permiten hacer cosas que no podríamos hacer de otra manera. Entonces, realmente, pues sí, sí hay cosas fantásticas, pero insisto, eso se le tiene que apostar a la gente. Cuando un maestro o una directora, conozco a una directora, si ve este programa le mando muchos saludos a la maestra Rosy de Ticul, de la escuela Felipe Carrillo Puerto. Yucatán. Pero es este Felipe Carrillo Puerto de Yotolín. Porque hay dos Felipes Carrillo Puerto en el mismo, en la misma región. En la península, sí. Entonces, esa directora genera proyectos con la comunidad. Y hace unos días se hizo una feria de ciencias que organizamos, yo nada más fui el vínculo, organizó la directora de la escuela, con maestros y niños de la región y la unidad Mérida, de la UNAM, la UNES Mérida. Y se hizo un trabajo hermosísimo de ciencia intercultural, donde se recuperan los saberes de los niños. Y a partir de esos saberes, se introducen como los conocimientos científicos y sobre todo los vínculos que se requieren para que los niños entiendan que viven en un hábitat, que las cosas dependen unas de otras y las tienen que cuidar. Entonces, ¿qué es lo fundamental de todo eso? La gente. La gente que tiene el ímpetu, las ideas, y que entiende que la función de la educación es hacia el mejoramiento de la comunidad en su conjunto. Cuando la tecnología sirve para hacer eso, pues es maravillosa. Hay transformación social. Claro que sí. Doctora, justamente en este marco se ha aprobado una nueva ley general de educación que incorpora en uno de sus capítulos o en varios capítulos, tener una agenda digital educativa, que no solamente habla ya de las tecnologías de la información y comunicación, sino también las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Sí. ¿Qué perspectiva? Porque evidentemente no había estado, me parece, a nivel de ley general, si han existido políticas, programas, pero no tenían un ordenamiento que ya mandata ahora la Secretaría de Educación contar con una agenda digital. ¿Qué le merece esto, doctora? Bueno, yo creo que ya nos habíamos tardado un poquito. Sí creo que es importante que figure, así como figura también en la Ley General de Educación, el tema de la sustentabilidad, etcétera. Este, son temas fundamentales que tienen que ser parte, porque el Estado tiene que tener una función rectora, ¿no?, de orientación sobre cuáles son los temas importantes. En ese sentido creo que sí es fundamental que esté en la ley general y que además mandate que se lleve a cabo una, pues se proponga una agenda digital y se implemente. Este, un poquito lo que no, la verdad, me causa un poco así de, no sé, de preocupación, básicamente. Es el tema de ponerle nombres nuevos a las cosas, porque primero fueron nuevas tecnologías, después nuevas tecnologías de la información y la comunicación, después le quitamos la N para que fueran TIC, nada más. Después se les ocurrió ponerles TIC con dos C, para que fuera de la información, la comunicación y el conocimiento. Después alguien dijo, no, eso no se puede ni leer, ¿no? Entonces mejor les ponemos tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. TAC. Después llegó alguien más y dijo, no, mejor del aprendizaje y el conocimiento. Y el otro paso es las tecnologías del empoderamiento y la participación. TEP. Y ahora apareció esta TIC. Y te digo que me preocupan, porque cuando cada vez le ponemos un nombre distinto a las cosas, que en el fondo son lo mismo, llevamos el nivel de discusión a una superficie, ¿no? Porque nos vamos a pelear si les decimos TIC o no les decimos TIC, etc. Y sobre todo los maestros dicen, ay, Dios mío, cuando por fin tomé un diplomado de TIC, ahora ya no sé qué voy a hacer, porque ahora ya no son TIC, son TAC. Y ahora encima son TICAT. O sea, genera de verdad desconcierto. Y yo creo que lo último que necesitamos es generar desconcierto y preocupación cuando en el fondo seguimos hablando de lo mismo, que es la tecnología tiene que intervenir cuando te provoca o te ofrece un plus, algo que no podrías hacer sin ella. Y eso se viene diciendo desde los noventas. Y realmente provoca aprendizaje cuando juega ese papel. Entonces, sí me preocupó cuando leí en la ley y dije, bueno, ojalá tengamos la claridad de poder transmitirle a todos los profes que no es nada nuevo en el sentido de si tú ya hiciste alguna integración de tecnología, pues habrá que seguir trabajando. Pero no te preocupes, o sea, ahora le pusieron otro nombre, pero más o menos está en el mismo sentido de apostémosle a la gente. Es la gente la que hace con tecnología. Las tecnologías solas ni provocan aprendizaje, ni pasa nada. Entonces, nada, ese es un tema importante porque sí, a veces confundimos a los maestros con tantas denominaciones. Pero retomando tu pregunta inicial, pues yo creo que es importantísimo que esté en la ley y que estemos trabajando por una agenda digital educativa. Muy bien, doctora. Otro tema que también ha resultado de mucha importancia para las universidades y para la sociedad en general es el tema de, ahora le llaman bullying o ciberbullying, porque ya no solamente es entre los propios alumnos, sino también hay notas que dicen que también los profesores a veces se sienten hasta buleados porque la misma información me parece que entre los chicos se comparten y hemos tenido a veces también casos muy lamentables de lo que hacen con la tecnología. En este caso, ¿la UNAM conoce algún proyecto que esté trabajando para mediar esto? Sí. Bueno, primero creo que ese sí es un problema importantísimo. No es nuevo en el sentido de que el acoso ha existido desde que la humanidad creo que existe, pero el problema es que el acoso a través de la tecnología es mucho más, es terrible. Cuando vives acoso a través de la tecnología, de las redes sociales, es las 24 horas. El acoso típico de la escuela es, pues bueno, salías de la escuela y por lo menos respirabas. Y ahorita sales de la escuela y sigues. Se queda ahí en Facebook o en otras redes sociales. Y sigue, te pueden seguir fastidiando de noche, de día, etc. Y es terrible. Habla muy mal de nosotros como humanidad, pero pues otra vez, se necesita mucha educación para combatir esto. La UNAM, por supuesto, tiene acciones muy locales, acciones muy generales sobre el acoso en general, no importa si es por tecnología o por donde sea, y ha habido muchísimas campañas informativas. Desde la Dirección General de Comunicación Social, desde Divulgación de la Ciencia, nosotros hemos hecho en la DGTIC, en la coordinación, un curso en línea de autoaprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesitas un profesor, no te inscriben, es abierto completamente. Se llama tumovilseguro.unam.mx. Y ahí se tratan siete temas que tienen que ver con la tecnología y con el uso ético y seguro de los medios digitales. Y uno de los temas es el ciberbullying. También está el sexting, que es otro problema que nos afecta desde edades muy tempranas que uno no quisiera pensar que suceden. Pero sí, es un problema importante. Y te digo, sí se han hecho cursos, campañas, pero yo creo que esos son temas que hay que trabajar en el cara a cara. Porque una de las cosas que generó la tecnología es que uno desde el anonimato y el detrás de pantalla se anima a hacer cosas muy feas. Y a decir cosas muy feas que no se anima a decir cara a cara. Entonces, ahí sí, yo creo que ese es un tema transversal que deberíamos tocar todos los docentes, independientemente del curso, la clase que te toque dar. Porque es un tema de educación de la persona. Siempre decimos es la educación integral. Bueno, ¿qué quiere decir integral? Porque estamos educando personas. Doctora, para finalizar esta interesante charla, ¿alguna recomendación para nuestros docentes que nos ven en Televisión Educativa de estos nuevos retos? ¿Cómo afrontarlos? ¿Cómo hacerse frente? ¿Cómo echarse al agua para aprender a nadar? ¿Y dónde podríamos encontrar más sobre lo que hace la UNAM en estos temas? Bueno, a ver, recomendaciones. La primera es no le tengan miedo, ¿no? La segunda es para todos los maestros jóvenes que ya son usuarios. Hagan un alto y empiecen a pensar cómo eso puede ayudarlos en su función docente. Ni modo, tienen que reclamar formación especializada en ese tema. Yo creo que es una deuda importante, te lo decía en otro bloque, que le apostemos a la gente, pues le tenemos que apostar a los maestros, ¿no? Entonces, pues sí, tendríamos que tener programas, no sé, hay que inventar otra cosa que los típicos cursos de inicio de clases. Hay que inventar algo para que la transformación sea real. Por supuesto, pues van a integrar tecnología en la medida que la tengan disponible, ¿no? Si no, va a ser muy difícil. Y bueno, nosotros en la Coordinación de Tecnologías para la Educación tenemos una página web, que es educatic.unam.mx. Ahí tenemos todo lo que hacemos nosotros, pero si quieren saber qué hace la UNAM, existe un proyecto desde 2011 que se llama Toda la UNAM en línea, que tiene el propósito, parece así como muy inalcanzable, de poner toda la UNAM en línea. Es decir, que todo lo que produce la UNAM esté disponible para la sociedad, porque efectivamente somos una universidad pública y con recursos públicos trabajamos. Entonces, pues todo lo que hacemos debería estar ahí. Y ahí hay un apartado de docencia digital donde hay cosas para docentes. No está especializado en el nivel básico, pero hay cosas, está todo lo que se hace de investigación y de difusión de la cultura. Doctora, ha sido un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Amigos, hemos llegado al final de AD Educativa. Recuerden mandarnos sus comentarios a TV Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Hasta la próxima. Televisión Educativa MX en Twitter y 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 Televisión Educativa